Muy buenas a todos, aquí Kairos se está metiendo desde Nueva Orleans Otro vídeo más de Mafia 3 Ante el episodio, o sea, en el primer episodio vimos el fin de la familia de nuestro colega, la familia Clay Si no hubiera visto el trailer, si no hubiera visto que es una estrella de vendetas y de venganzas Pues igual no me lo hubiera esperado, no me lo hubiera esperado Pero es el problema de los trailers, que te comes toda la historia Entonces el tema sorpresa, pues, como que pierde Es un gran de... Pero bueno, eso siempre pasa con todo, pero... Por eso no veo trailers, por eso lo máximo que veo son los sumes de jugabilidad o... O solo las demos de los juegos Porque es que si no te comes cada spoiler de la historia, que no es plan, no es plan Por ejemplo, Resident Evil 6 me comí todos los spoilers del mundo Lo que dije, ahora viene un... Ahora sí que sí, viene una demostración del... ¿Seguro que no necesitas que te lleve? Puedo llamar a un tipo Estaré en el motel Ven a verme cuando estés listo Ok, hasta luego, chato Gracias por... Por la ayuda ¿Ah? ¿Qué la... ¿Que me han hackeado el juego ahora o qué? ¿Os habéis fijado, no? Que ponía... No sé... Eh... Tal, tal, tal Guau Bienvenido a casa, hijo Guau Esto no lo tenía el mafiado, ¿eh? Vale, nos ha hecho el resumen de que pasó en el episodio anterior ¿Ves cómo era buena idea lo del sótano? No por psicosis de guerra ¿Ves cómo era buena idea? Sigo diciendo que es mala idea Están muriendo muchos chicos en Vietnam Es algo que debo hacer ¿Te he contado cómo conseguí esto? Claro, lo robaste Sí, señor Directamente del bolsillo de aquel viejo blanco Que solía venir a montarla Llévatelo Siempre me ha traído buena suerte No puedo hacerlo Sé que crees estar solo en este mundo, Lincoln Y no lo estás Nunca lo estás Y no se ha cortado ni un milímetro, ¿eh? Qué crack Yo me había hecho aquí un corte Aquí otro, aquí otro, aquí otro Cuchillo de combate Usa el cuchillo de combate para acabar con los enemigos Con derribos letales También puedes seleccionar derribos no letales en el menudo del juego A la mierda Casa segura Es algo que debo hacer Cuando estés por ahí Todo el dinero que recojas se guardará en tu cartera Si te matan perderás gran parte de ese dinero Así que lo mejor es dejar a buen recaudo Usa la cámara fuerte del sótano de Sammy Para guardar a buen recaudo el dinero que tengas en la cartera Ahora, se miren en el banco Habla sobre los posibles recursos con Donovan A mí no es coleccionable Ah, bien, no salen nada No, no, no es como en el Mafia Vale, vale O sea, es de Playboy En el Mafia 2 también estaba la revista de Playboy Pero digamos que Salían Con las Bubis Al aire Los pisos francos son ubicaciones de Nueva Bordox Bordox, perdón Que siempre digo Nueva Orleans y no es así Vamos No puedes entrar en los pisos francos durante un combate O mientras te persigue a policía Pues qué cagada Esto es Hollow Speak Y esta noche hablaremos de Sammy Robinson Del Hollow No fue solo un líder Sino una fuente de inspiración dentro de nuestra comunidad Junto con su hijo Ennis Y el chico que ató Lincoln Clay Hizo todo lo posible por ayudar a nuestra comunidad a través de su sociedad de voluntad Va acá en triple fila Una cosa es que no maten un juego O sea, si me dan la opción de no matar Pues no lo haré Pero Pero esto es personal Por eso robé toda esta mierda al FBI Si se pone feo Que sean ellos quienes paguen el pato Me alegra que no hayas perdido tu toque Si hay algo que se me dé bien Es joder a la brigada mágica de Hoover Mientras Estabas con Valesciente Estuve investigando Quería ver si había algún activo local al que pudieras reclutar Se me han ocurrido tres posibilidades Ahora mismo Mi prioridad es quitarle A uno a quienes se han hecho Me lo imaginaba Haitianos Creía que se separaron cuando acabé con Vata Por suerte han vuelto Y no les ha hecho gracia que sale a entregar a Del Rey Hollow A la mafia sureña ¿Mafia sureña? Idea de Georgie Los puso a vender heroína Para enganchar a todo el mundo Joder Antes muerto que permitir que esos cajones de mierda Destruyan lo que construyó Sammy Un poco bueno Ya sé que ves Bueno No puedo cambiar el color de mi piel Así que mi única opción Es seguir a uno de esos haitianos Y confiar en que me lleve hasta su misterioso líder Es mejor que no tener opciones En cuanto te congracias con ellos Ven a verme Estoy terminando algo que te gustará Ok A lo mejor Por ejemplo Si ahora tengo que ir a los haitianos A lo mejor Ir de manera no letal No sería mala idea A ver No eran ilegales Joder Era un delincuente No lo vi Si se la jugabas Tenía una mierda Hasta el cuello Y tenía suerte De escapar con vida Pero Por encima de todo También era uno de los nuestros Era nuestro delincuente Hoy Estos capullos están en nuestro barrio Aplastándonos Pegándonos palizas Hasta casi Y a veces Cosas peores Esto no se puede tolerar Esto no se va a tolerar Y cuando el Hollow habla Es mejor escuchar Mientras sea posible Me quedo esperando Como un gilipollas Y puedo pasar de todo Yo también Y aquí que hay Uy uy Por que poquito Coño Pero esto que es exactamente No me acaba de Vale Creo que no O sea creo que no No es el momento De hacer esto Bueno a ver Esperaos Hay tianos Pero es que no hay Hay tianos Vale No me ha visto el licor El licor ha vuelto a aparecer Ah en el Vale 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 Que esperen Es presentado Los coches estaban bien evolucionados Ahí a tope He oído que van a traer de vuelta A James el rey Esta semana ¿Qué tal estás? Me parece increíble Que piensen Que nos vamos a creer Que al doctor King Se lo cargó un solo hombre Es demasiado fácil Demasiado simple Pongamos que fue el Quien disparó al doctor King Él Y nadie más Y si es así de fácil Acabar con grandes hombres Como el doctor King El presidente Kennedy El hermano Malcolm Entonces nunca cambiará nada En este país Luchas Sudas la gota gorda Y al final Alguien puede quitártelo todo Como si nada ¿Eh? ¿Qué pinta? ¿Pastelito de chocolate? Confidentes Los confidentes conocen negocios criminales De New Bordox Localizarlos Interrogarlos Si consigues información Vale Combate O acechalo Para aislarlo Después acechalo Tal vez luego me dejes probar Jajajaja ¿Cómo te ha ido ahí fuera? Esos chupapollas sureños Llevan lo suyo Como un reloj de precisión Y vamos a destrozarlos Pedazo a pedazo Si eso no funciona Nos cargamos Esa puta mierda Con un mazo Cierto Lo que más me sorprende Es lo que les gustan Los coños negros A estos blanquitos A esos blanquitos Les gusta esclavizar A las africanas Dejemoslo claro Desde el principio ¿Eh? Y ha sido eso Nope Todos queremos a los sureños Fuera del Hollow Dame a tu jefe Y me ocuparé de ello Joder Mierda Ve a la tienda de Voodoo Allí encontrarás al jefe Perdón el dolor de cabeza Hermano Pensaba que iba a matarlo Cuando había visto cuchillo Buah La cagamos Este es mi coche ¿No? A menos de mis horas Vale Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a volver A mantener un poco la radio Eh Sonido Ajustes Vamos a vender la música Hasta el 3 Vamos a ponerlo al 4 Efectos En esto creo que está bien De momento Vamos a dejarlo así en 5 Porque ahora puedo hacer así Y apagar la radio Perdón Vale Ahí supongo me venden Chalecos antibalas O sea No sea un rollo padrino Recuperar sus negocios Así Supongo que sería Una trama lineal La verdad que Juegos como el padrino 2 Me encantaron Les hubiera dado un punto de vista Más estratégico Más O sea Había un punto de vista Estratégico en el fondo de todo Es decir Tenías que conseguir los negocios Pero por ejemplo Podías Tomar todos los negocios De De vehículos Y tenías armamento Tenías un vehículo blindado Si conseguías todos los No sé si eran los burdeles Te daban los puños americanos Y te daban protecciones Y todo eso Ese estilo Si lo hubieran perfilado un poquito Del palo De que los enemigos Te estuvieran atacando Y el modo multijugador No hubiera sido Que era solo un Un deathmatch Y ya está Pues igual hubiera triunfado Bastante la verdad Encuentro modo de entrar Vale Dejo el coche aquí Chicos no recordéis Recordad No recordéis no Recordad donde Donde hemos aparcado No salta simple ¿No? Au Au ¿Qué estás haciendo? Aquí está el Pierce El Pierce Quédate la boca Niño Te olvido de las llaves ¿Vale? ¿No se puede cerrar la puerta? Uy Tira una cosa Otra vez Aquí No estoy dejando Este sitio muy seguro ¿Eh? Vale Se la puerta por ahí Vale Se me hace raro ver Un juego así Sin saqueo Ni nada por ahí Estiles sin municiones Ni nada No sé Espera Pues vale No puedo esperar aquí Pues nada Esperar aquí No sabía Sabía que esa era La nueva jefa Café Buen truco El del campamento De los haitianos Fingir que vaca Te tenía secuestrada Y yo había oído Que moriste Los dos Estamos Llenos De sorpresas Y tanto ¿En qué puedo ayudarte Lincoln Clay? Quiero que me ayudes A matar a Sal Marcano Ya veo Hace unos meses Querías matarme a mí Y ahora vienes aquí Y esperas que me fíe de ti Ahora que Marcano Apoya a los sureños Es cuestión de tiempo Que vayan a por ti Y cuando lo hagan Matarán a todos Los que se pongan En su camino Salvo que haga Causa común Contigo Claro está Ahí está Me aseguraré De que tengas el Hollow Después de eso Ya veremos Qué pasa ¿Sabes por qué Estábamos en guerra Sammy y yo? Porque tú Querías la lotería Por favor Que no quieras Afrontar Algunas verdades Incómodas No justifica Que te hagas El ingenuo Sammy y yo Luchábamos Por la gente Del Hollow Ellos merecen Algo mejor Que un viejo Farsante Que regalaba Latas de comida Cada vez que le salía De los huevos Que siempre hacía Lo que Sal Marcano Le ordenaba Aunque fuera en contra De su propia gente Hizo todo lo que pudo Pero aún así No pudo hacer mucho ¿Verdad? Cuando tenga el Hollow Lo dirigiré Como quiera Sin responder Ante nadie Lo veo bien Mientras me des acceso A tus matones Tus contactos Y un sitio Para esconderme De vez en cuando Puedes hacer Lo que quieras Eso te mola ¿Eh? Marcano sustituyó A Sammy Por un hombre Llamado Richie Doucette ¿Lo conoces? Supongo que es De la mafia Su dengue Es un hijo de puta Vale, vale, vale Le gusta secuestrar A jóvenes negras Y llevarlas al vallum Les deja pasar Hambre unos días Las suelta Y les dice Que corran A veces Se lleva los pelos Ya sabes Por los viejos tiempos Así Así mató A mi hermana Es todo lo que me queda ¿Cómo lo encuentro? Aquí corre peligro Y como lo sabe Nunca se queda quieto Pero sus hombres Operan en la iglesia comunitaria Y en Perlas El viejo teatro El nombre de la mujer De Sammy Primero iré a por él Uno de mis hombres Lo ha seguido Ha estado investigando Cómo lo dirige todo Ve a hablar con él A ver ¿Qué sabe? Vale Cuando me ocupe de él Veré lo de la iglesia A ver Para ser la jefa O sea Es algo que te venga bien Wow Traficante de armas Compra armas A ver Socios Al reclutar a Casalandra Has obtenido acceso A su socio El traficante de armas Al aumentar los ingresos De tus subjefes Podrás acceder A sus socios Y mejorar Sus servicios El traficante de armas Básico Tiene una tienda De armas Y equipo móvil Puedes ver su Puedes ver las futuras Mejoras del traficante de armas En el menú Contactos Debajo de socios Y mejoras A ver Vamos a ver Que tenemos por aquí A ver Que tienes Jackie Que diablos ¿Por qué vas Escopeta Pistolas Fusiles Soy más de fusiles Hombre Este tiene más daño Y mayor precisión Bueno Pero claro Es que la cadencia No es mi fuerte O sea Me refiero Si fallo una bala No puedo No puedo esperar A recargar Escopeta De pistolas El más especial Esa vez de pistolas No De pistolas Voy bien Con la que voy Son las automáticas La Thompson Con tambor Vale Explosivos Unificación de vehículos Suministros Inyección De adrenalina Vale Mola porque Lo que gastas en el banco O sea No tienes que ir al banco Sacar el dinero Y volver a este sitio Por ejemplo Eso mola Eso me gusta Vale Vale Y mejoras para Lincoln Aumento los ingresos Vale Habla con la voz Vale A ver Ya hablé con la voz La voz de la libertad En Homefront Pero Aquí no sé Esa es que hablaba antes De nuestro padre A lo de la voz Es por la voz Vale O esto O agachamos la cabeza Ante esos putos cajones Y ya sabes que nunca Me ha gustado agachar la cabeza Y es la maldita ¿Verdad? Cassandra ha llamado antes Dice que andas detrás Del Perlas Lo lleva un imbécil Llamado Merl Jackson Lo convirtió en un burdel Y deja que los blancos Hagan lo que quieran A nuestras hermanas ¿Cómo llego hasta él? No Al menos de momento Un montón de sureños Intentarán permanecer ocultos Si nadie les mete una pala Por el culo Si daño sus operaciones Se verá forzado A enfrentarse a mí Creo que se me ocurre Cómo llamar su atención Tiene a unas chicas Encerradas en la segunda planta Del Perlas Las llama sus puras sangres Y las tiene hasta arriba De todo Gana un montón de pasta Con ellas Ve con sigilo Y haz que salgan de allí Y lo haré saber Cuando esté hecho Siento mucho Lo de Sammy Y Elis Siempre se portaron Bien conmigo Vale Libera a las chicas Habla con Sheila Reventar negocios Todos los negocios Son vulnerables Diminuir sus probabilidades De ganar negocios Y el jefe de negocio Se verá obligado a regresar Y arreglar los destrozos Que has causado Atrae a Merl Dañando su negocio De prostitución En el Hollow El primer paso Para conseguirlo Es liberar a las chicas Retenidas En el Dose Vale Pues Permiso para subir Ya está Habéis flipado ¿Eh? En serio Me lo dejáis tan a huevo A ver Yo no soy de robar coches Pero si me ponéis trago Con la puerta Entra abierta Y todo eso Pues coño Libera a las chicas Drogadas Vale Delirta Cuidado 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 Ahí Ah que bueno Antes de la misión Me dejan aquí A cargo O sea He vuelto al mismo sitio Creo Ah no Vale O sea Aquí hemos entrado Como he dicho Vale Me he equivocado O sea Que acordáis No Eres tú ¿Y esto? Cuero de Vargas Ah vale Son las hostiles Prostitución Mierda Un acecho Nada más que mierda Siempre puedes apagar Es mi maldita radio No la radio De un negro misterioso Pues no sé Qué decir Vamos a ver Supongo que vas a tener Que aprender a leer Por fin Quiero llevar ese culo De sombrero Milla ¿Se ha letal o no letal o no letal Esa es la cuestión Porque el deus ex Porque el deus ex Iba no letal Porque claro No sabía Hasta qué punto Era Eran malos Pero aquí Aquí está Aquí vamos Llevo este y lo dejo aquí Ala Se puede Vaya mierda de seguridad Ah vale Pensaba que A lo mejor Por estar ahora Con el chaleco Coño Y este respawn Soy la cuarta generación Y lo digo en serio El lugar al que ha ido Mickey Es el mejor Hacen el estofado Como mi mamá Y seguro que hacía Un buen gumbo ¿No? Ay chico Su gumbo Su jambalaya Alubias con arroz Mi madre no tiene Ni puta idea de cocinar Nunca ha sabido Debe de ser por eso Que estás tan delgaducho Vale Otro menos Aquí si tiene Contra menos hombres Tenga Más fácil será Defenderse O sea Matarlo Se va a tener Compensa por los hombres Así que imagínate ¿A qué hora sales? ¿Te gusta lo que ves Dulzura? ¿Quieres venir conmigo? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora sales? ¿Te gusta lo que ves, dulzura? ¿No me podría ir a sentar Después de esto? Bueno Vas a tener que ser Muy cariñosa Conmigo Claro Seré cariñosa Lo tengo Terribos brutales Cuando el enemigo Cuando quieres eliminar El enemigo Y aturdir movimentalmente A sus compiches Usa el escudo brutal Usa el derribo brutal Vale ¡Qué harto! Lo has matado Deberías matarlos a todos Que no quede ni uno Fuera de aquí ¡Ya! Vale Aquí Difúndelo Que las mujeres Que necesiten ayuda Vayan al Pierceheart Gracias Gracias Y... ¡Ay! Ahora Dios mío Iban... Iban a... Vamos a leer la nota Ya está Vamos a traducir Ya que lo han traducido ellos Este sitio No va a poder conmigo Voy poco a poco Pero tengo claro Que volveré a ver a mi familia Salgas de aquí Ve a ver a Cassandra En el Pierceheart Te ayudaré No vamos a abrir esta puerta ¿Cómo es? ¿Cómo accedemos entonces? Mmm... Botiqui... Vamos, botiqui nos hemos servido Gracias Cuidado Cuidado Espera encontrar a un animal Por aquí No, pártate Estoy mal de la cabeza O eso es un arma Pero... ¡Uuuh! Me ando a la mierda ¡Vamos, corre! ¡Sal de aquí! ¡Uuuh! ¡Élzame el culo, hijoputa! Que rápido corre la... Las noticias, ¿no? Espera, fea Estoy siguiendo los... 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 Los billetes ¿Cuántos son? ¿Sólo me queda uno? ¿En serio? Tiene que haber más Me recuerda al modo escucha de Last of Us A ver... ¿Qué pasa, tío? ¡Voy a disparar! ¡Bum! Headshot A la mierda Es que no sé si coger la... No, me he quedado con esta Ponerle silenciador a esto no iría tan mal Vale Voy a cambiar la pistola Por el tema de que tengo que tener cuerpo a cuerpo A ver si puedo dejarlos a cero Vale, armario A ver ¿Qué tenemos? No es que la escopeta Pero son los... O sea, son los pastos O sea, no sé Es un golpe... Es un golpe pero en pequeñito Por lo que veo Calma, calma, hermano Tienes que ser más delicado Nada más ¿Qué se supone que debo hacer? El puto animal se comporta como si fuera yo el que le ha enganchado al jacón ¡Ajacada a ese hijo de puta de artista! ¿Por qué no me han detectado estos enemigos? Que no... Quiero mi rifle No, sí mi rifle ¿Ves? Esta pasta sí 1500 fuera Espera, espera, espera La caja fuerte Ah, no, vale Que es un coleccionable Vale, vale, vale Esto está cerrado A lo mejor ya con esto bastaría Joder, solo se va a abrir Pues nada Tendré que dar toda la vuelta ¿En serio? Joder, con las puertas Estos cerrados Me cago en todo No, no estás complicado salir de aquí Venga No estás complicado Si las puertas están... Todas las puertas que he ido Se me cierran Bueno, aquí está la foto No hay caja fuerte ni nada Qué raro Verja cerrada Verja cerrada Que ya verás tú Por ejemplo, abrir la verja Está bien, está bien, está bien La puerta central Que está tapiada No me preguntes por qué Prefiero la pipa Gracias Esta también está cerrada, ¿verdad? No Alguna cosa más por aquí Me cago mucho el dinero de aquí Pero ya está Tampoco Hay gran cosa En las cocinas no hay nada para limpiar Qué raro Bueno, pues nos vamos Venga A ver qué nos dicen ¿Cómo se funda el arma? Ah H para enfundar el arma Esto no cambia Vale ¿Qué pasa, negro? A ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Almas de fuego Reponer munición Nada Fusiles No, quiero ver si se puede Mejoras de Lincoln No, o sea No puedo mejorarlas Oh Abre Estas son interesantes La verdad Son bastante interesantes Pero bueno, vámonos Qué swag tengo Hostia, la lluvia La lluvia mola, ¿eh? Cía Han salido por ahí Le ponéis la etiqueta de la cía A Don Romano Pobre, ahí Venga Pues de temas que deber O sea Nos debe de Deber un favor enorme A nosotros Para que pase esto, ¿eh? O sea, para que nos Presten su ayuda Vale Tengo una cosita para ti Ya has dado suficientes vueltas Y he pensado que tal vez Podría facilitarte un poco la vida Puedes usar esto Para pedir refuerzos Y yo que pensaba Que eras un gilipollas Y este Y este bug El jurado sigue deliberando Por cierto La señora Lancaster Ya ha informado Y está lista Está un poco Un poco bug, ¿no? Me han comentado Quiero radio portátil Vuelve con la voz Pero vamos a cerrar La misión A ver Avisar a los socios Ahora puedes llamar A tus socios Con la radio que te dio Donovan Ya no tienes que esperar A que el traficante de armas Aparezca sin más Puedes llamarlo Para que proporcione las armas Y el equipo que necesites Llamar a socios Botón central de radio Elegir el ratón Y elegir el socio Vale Si esta es la esta de armas Antes he dicho ¿Cómo se guarda el arma? Vale, hacha Me han aparcado bien el coche Que detalle El tema del faro O sea, del retrovisor Me encanta Me encanta No tienes que ir haciendo así Dos ratos Si no Oye, va Me ha pasado Chao Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta luego Venga A ver que nos cuesta Lincoln Vale Vale En fin chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Like favorito si así Y recuerda que abajo en la descripción Tenéis favorito El domingo de streaming Ahora tienes varios objetivos disponibles Elige Tabulación Vale Espero que os haya Bueno, pues he dicho Like que me trapo Si llegamos a 5 likes Si llegamos a 5 likes El siguiente episodio lo tenéis al día siguiente Vale Hasta luego Vuelo Amén Y Amén Y